Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en un 1.61%, el Nasdaq en un 2.68% y el Standard & Poor's en 1.99 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo bren se cotizó en 117 dólares con 24 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 113 dólares con 90 centavos. Washington, el secretario de los Estados Unidos, Henry Kissinger, sorprendió ayer al firmar que Ucrania debería cederle algo de su territorio nacional a Rusia con el fin de lograr la paz. Por su parte, el opositor ruso y campeón mundial de ajedrez, Garry Gasparov, criticó a Kissinger señalándole que ser aúlico del mandatario Vladimir Putin, agregando que el mundo debe continuar apoyando a Ucrania al librar la guerra contra Rusia hasta que sus tropas se retiren de su territorio. Kiev, las autoridades ucranianas denunciaron el fuerte incremento en las últimas horas de los ataques rusos en regiones de importancia estratégica del Donbass, particularmente en las zonas de Telugansk y Donetsk, parte de las cuales están controladas por separatistas rusos desde 2014. Varias personas han incluso denunciado que Rusia está utilizando armas incendiarias y con otro tipo de tecnologías avanzadas. Ginebra, expertos epidemiólogos afirmaron que la mayoría de la población mundial que goza de un sistema inmune sano no padecerá efectos severos a causa de la viruela del lecimio. Solamente estarían en riesgo los menores de seis meses de edad y los adultos mayores que no hayan sido vacunados en su juventud contra la viruela. Londres, el actor estadounidense Kevin Spacey fue acusado ante la justicia británica por cuatro casos de acoso sexual contra tres hombres en hechos ocurridos en 2005, 2008 y 2013, mientras este actuaba como director artístico del Teatro Old Avail de Londres. Washington, el director del Banco Mundial David Malpass afirmó que un evento que es difícil pensar en cómo se podría evitar una recesión a nivel global, dado que la invasión de Rusia a Ucrania podría impulsar la misma al incrementarse los precios de los alimentos, energía y fertilizando el mundo entero. Washington, el New York Times reportó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra adelantando una investigación para determinar el papel que jugaron los abogados del expresidente Donald Trump, incluyendo a Rudolph Giuliani, en los intentos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Adicionalmente, el medio de comunicación informó que testigos ante la Comisión Legislativa que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 han señalado que Trump movió la cabeza afirmativamente ante los alcánticos de sus seguidores de línea dura que pedían a gritos ahorcar a Mike Pence, quien se negó a acatar la instrucción de no aceptar los resultados del Congreso Electoral. Daca, 11 bebés recién nacidos fallecieron ayer en un incendio que se perpetró en la unidad de maternidad de un hospital de la ciudad de Tijuana, en Senegal. Al parecer, la causa del siniestro habría sido un cortocircuito. Washington, el gobernador del estado de Oklahoma en los Estados Unidos, aprobó formalmente la ley más restrictiva sobre el aborto en el país que prohíbe casi todos los procedimientos de este tipo a partir del momento de la concepción. El hecho se da mientras la Corte Suprema de Justicia del país estudia si mantiene o no la histórica decisión de Roe vs. Wade que declara la constitucionalidad del aborto en Estados Unidos. Manila, el Congreso de Filipinas, declaró formalmente a Ferdinand Marcos Jr., hijo del exdictador del mismo nombre, como triunfador de los comisos presidenciales y confirmó que se convertirá en el próximo presidente del país. Washington, el esposo de Irma García, una de las profesoras asesinadas en el tiroteo de la escuela primaria Roe en Ubalde, Texas, falleció ayer dos días después de la muerte de su esposa, estudió un infarto cardíaco. La pareja deja cuatro hijos. Hola, ¿qué opinas de la Corte Suprema?